Bien, esta mañana nuevamente nos encontramos aquí en el Centro Poblado de Chilín y estamos ubicados en la calle Perú, parte baja en la cual se puede ver pues una vereda que es transitable, se encuentra totalmente ahí abandonada. Esto producto de una cañería de agua que había colapsado y que estaba pues este jugando mucho líquido y que estaba la vereda hundiéndose. Fue la causa que los moradores avisaron pues a la municipalidad, al área correspondiente, para lograr hacer el trabajo de saneamiento, ¿no? Para poder dar la mejoría porque era un peligro ya que la vereda estaba hundiéndose y por ahí pues transitan también tráfico pesado, algunos camiones que ingresan al mercado, como tienen conocimiento, tenemos cerca ahí el mercado principal del Centro Poblado y eso originó pues que se hunda y ponga en peligro. Pero sin embargo los trabajadores se acercaron, hicieron la verificación, se rompió gran parte de la vereda y que hasta el momento, más de 28 días, no se da una solución definitiva. Lógico que lograron, como dice, paralizar el agua que siga saliendo porque encontraron que la tubería se encontraba rota, una tubería de agua, y eso fue la causante. Pero desde ahí para adelante se hizo ese trabajo, pero como ustedes pueden ver, no se ha hecho nuevamente el compactado de la arena que se encuentra ahí y encima pues ya hacer el uso acabado como es el vaciado de cemento y agregados, que lamentablemente hasta el momento no se ha hecho. Esperemos que las autoridades correspondientes o el área de servicios públicos que tenemos entendido que son los encargados, de una vez por todas, hagan el trabajo y lo concluyan. Pueden ver las imágenes, sigue pasando el tiempo y sigue ahí el abandonado. Esperemos que razonen y vean esta nota informativa que estamos brindando a través de nuestras cámaras para que los señores encargados puedan darle la solución inmediata a la calle Perú, parte baja donde los moradores se encuentran un poco fastidiados.